Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de junio al domingo 13 de junio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues como ves estoy improvisando un poquito, aquí en la casa están reparando el techo y se ha prolongado mucho más de lo pensado, pero bueno, es parte de la vida el tener paciencia y demostrarte muy tolerante. La verdad de este es muy decepcionante encontrar luego personas con pésimo servicio, quería unas cotizaciones de tapicería, bueno contacté yo creo que a 7 de las cuales 3 me hicieron una primera cotización, quería una segunda cotización y ya no hubo respuesta y una fue con la que por fin llega a un acuerdo. Yo la verdad no entiendo, la gente se queja que no hay trabajo y la atención al cliente es pésima y también me pasó con unas vidrerías porque tengo que cambiar un vidrio, una historia similar. Pero bueno, al fin y al cabo lo logré y bueno, vamos a empezar con la lectura para que no se extienda más esto. Empiezo con las cartas de Dore in Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y para cuando estemos viendo las fechas, ya habrán pasado las votaciones aquí en México. Ahorita que estoy grabando esto es día viernes, las votaciones son el domingo. Entonces bueno, yo nada más rezo porque que todo transcurra con paz y con tranquilidad, que no haya muertos, que no haya sucesos violentos y agresivos. Porque sí, muchos de los precandidatos han sido levantados, secuestrados o matados. Entonces bueno, es una realidad. De mis cartas, escojo tres cartas y me guío por mi intuición si llegas a hacer estas lecturas por tu parte. Y bueno, si recuerda, me dice alusión ahorita esto de los trabajos, porque la carta de la última semana era paz y pues de la paz es la raíz de la paciencia. Entonces me acordé mucho con todo esto del trabajo que no está quedando bien, que luego se echan la responsabilidad a los otros, pero bueno, se supone que ya va a quedar. Donde dices, Dios, dame paz interna, dame paciencia, ¿no? Entonces bueno, este, por lo mismo lo saqué al aire, digamos. Entonces bueno, estas cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y bueno, otro tema en cuanto a la paz es interna de la paciencia. También les comento, este, pues ya ven que iba a, en este año 2020 iba a participar en marzo en, no es cierto, este año es 2021, perdón, el año pasado en el 2020 iba a participar en marzo en Nueva York en la exposición. Y por la pandemia, pues, dijeron que iba a ser para fines de año, luego iba a ser en este año, en marzo, nuevamente se pospuso y se supone que iba a ser ahorita en noviembre. Y bueno, pues se pospuso nuevamente. Sí va a haber una Art Expo Nueva York, pero la van a cambiar también de localidad. Y pues las condiciones no son las mismas por lo que se ha pagado y entonces, bueno, prefiero esperarme hasta marzo del 2022. Entonces, bueno, es otro de los signos, ¿no?, de paz, paciencia. Entonces, bueno, este, no nos quería reiterar que, pues, también las cartas a mí me funcionan, ¿no? Y este, y pues de repente también consulto qué es lo que salió en el oráculo porque la verdad no me acuerdo. Muy bien. Como carta adicional vamos a agarrar esta carta y la de la Virgen María todavía no ha agarrado una carta que es el mensaje general de la Virgen María para todos nosotros. Que es esta de acá. Muy bien. Entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren otra vez, marriage. Es increíble. Que significa matrimonio, pero, pues, como decía en la lectura anterior, es unión, ¿no? Nos piden unirnos como humanidad. La verdad, ahora sí que me sorprende porque ha salido muy seguido y ahorita dos veces seguidas esta carta. Entonces, bueno, este, significa así como que esta, no significa que no lo estemos haciendo como tal o que no se haya cumplido, sino que sigue esta energía y que se necesita esta unión, ¿no?, como humanidad. Entonces, la carta dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner. Yo hago una, un compromiso sano. Yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo mismo y con mi pareja. Perdón por el tropezón en la traducción. Entonces, bueno, no voy a agregar mucho porque es la misma carta que salió la semana pasada, pero el día lunes y martes la carta dice, Decisiono. Y es el arcángel Raciel y dice, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. Entonces, no hay errores. Bueno, en mi caso, este, pues aquí decidiendo con quién va a hacer qué trabajo, este, igual con lo de Nueva York, pues yo ya sé más o menos por dónde va esto, no sé qué me toque decidir, pero bueno, entiendo a lo que va, ¿no? Y aquí lo que quiero agregar es que es una vasta oportunidad la que nos brinda el universo. Esto es importante mencionarlo porque mucha gente se cierra y se cierra a una opción o dos o a lo mucho tres, pero a veces hay mucho más opciones. Entonces, mantén tu mente y tu corazón abierto. Y es como lo que decía con los pronósticos médicos. Hay veces que es como muy contundente un pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo mismo sugiero ir con uno o varios especialistas. Y bueno, entiendo que somos un poquito diversos los seres humanos. Aquí puedo comentar mi hermana, por ejemplo. Es, ay, ya, nos tocó este especialista y ya estamos en las mejores manos del mundo, ¿no? Sin investigar mucho y demás. Yo soy exactamente lo contrario. Y yo sí soy de estar indagando y a ver este especialista y a ver el otro y a ver qué me dijo y por qué me dijo. Y aparte, como entiendo un poco de medicina, pues, este, lo dijeron mejor. Entonces, alguna vez le pregunté a mi hermana, ¿por qué no haces lo mismo que yo al mismo proceso? Para estar con la certeza de que el tratamiento es el adecuado. Y me dijo que le agobiaba mucho, que era más el agobio de buscar a la persona indicada y encontrar la decisión adecuada que el que encontrar a un especialista que esté haciendo lo adecuado para la situación. Eso, la verdad, me sorprendió muchísimo porque significa que el tomar la decisión y asumirse como que yo tomé esta decisión y entonces yo soy responsable por tomar esta decisión al 100%, es demasiado peso para mucha gente. Tanto así que no puedan decidir o lo hacen con mucha dificultad o lo hacen muy rápido con tal de que ya haya pasado el proceso. Entonces, bueno, con este ejemplo es la mentalidad de mi hermana que es muy limitada a su visión de pues ya me quedo con esta especialista y él es el especialista, si él dice esto, pues él tiene la razón y no hay de otra. Y yo opino al contrario, de que pues hay muchas oportunidades y una vasta gama de caminos, digamos en la misma dirección, pero con diferencias, ¿no? Hay que compararlo con hoteles, no sé, un hotel, vamos ahorita justo con Nueva York, ¿no? Y si te vas a quedar en Manhattan, bueno, pues todos tienen un cierto rango de precio. Pero bueno, hay tanta diversidad que encontrarás uno que esté en la zona que quieras, dentro del precio que quieres, etc. Entonces, bueno, es entrarle a la máquina de búsqueda de viajes y órale hasta que encuentras lo que quieres. Y eso es, digo, a mí yo hasta disfruto un poquito eso, el tener ese poder de poder decidir, ¿no? Pero bueno, como decía, somos muy diversos los seres humanos, entonces este lunes y el martes nos va a tocar decidir, ¿no? Y por lo mismo consejo, abrir tu mente y tu corazón porque es algo bello, es algo bonito, ¿ok? Muy bien, para el día miércoles y jueves, perdón, dice celebración. Bueno, yo creo que van a terminar los trabajadores en mi casa. Es el arcángel Janiel y dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Lestejo en la gracia divina ahora. Viva. Ok, bueno, pues, ¿quién sabe qué nos toca celebrar? Ahorita aquí está uno de mis hijos que todavía no sale a cámara, pero si oyes ruidos raros es que está aquí jugando. Y bueno, también quiero hacer el comentario, este, en cuanto a los trabajadores, y ahorita que dije, bueno, yupi, ¿no? Parece que, pero entonces van a haber terminado. Ahí ven las patitas de mi hijo. No es que me esté quejando interminablemente, digo, gracias a Dios, tengo los recursos para hacer la reparación necesaria, etc. Y di con la gente, pues, que me tocaba, con la que me tocaba trabajar. Pero sí me impacienta de que si te dicen, no vamos a tardar cinco días, pues, ya llevan tres semanas en el mismo trabajo. ¿Por qué? Pues, tienes polvo por toda la casa, tengo animales, tengo que encerrarlos en parte para que no haya un accidente, etc. ¿No? Entonces, pues, sí se vuelve incómodo. Pero sé que hay otras cosas que son mucho más difíciles o graves. Entonces, para que no se malinterprete, que, bueno, me quejo de cualquier situación, sino, al contrario, estoy tratando de evidenciar como algo cotidiano, algo que también puede ser muy normal, este, como tratarlo, ¿no? No siempre tiene que ser algo trágico o algo difícil. Muy bien, entonces, bueno, nos toca celebrar algo. Y para el final de la semana, la carta dice, Verdad Divina. Esta carta me encanta cuando sale. Y es el Arcángel Gabriel y dice, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. Entonces, esta verdad divina o la verdad única o la real o como la quieras denominar, va a ser, este, proviene de Gabriel. Gabriel es el que trabaja esta honestidad, esta transparencia. Y a la vez también es el mensajero divino, ¿no? Y esto es a veces cuando salen cosas, este, que te enteras a, mira, esta fue la realidad en este caso, ¿no? Sea un caso político o de un juicio o lo que fuera. Que es evidente. Y hay un dicho aquí en México que dice, las cosas por su propio peso caen. Entonces, bueno, algo similar va a pasar para el viernes, sábado y domingo, ¿no? Que, no sé, alguien que estaba jugando un juego chueco, falso, de solito van a caer las piezas y se va a evidenciar. Y la verdad va a triunfar sobre esta situación. La transparencia y la honestidad, ¿no? Entonces, eso a mí, yo ya lo celebro, porque es siempre un triunfo, ¿no? Cuando, pues, lo positivo es lo que trasciende, lo que tiene mayor fuerza o peso, ¿ok? Bueno, pues, como carta adicional para todos nosotros está esa de ahí. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Cumplen años. La carta dice, armonía. Miren qué bonito. Entonces, bueno, la armonía es cuando la energía está sanada, ¿no? Cuando todo tiene un equilibrio y cuando a través de este, antes de este equilibrio también hay una serenidad, hay una tranquilidad, hay una paz interna. Entonces, bueno, todavía, como fue la última carta de la semana pasada, la metería como tonalidad en segundo grado dentro de esto, ¿no? Este, pero no creo que sea una semana con muchas dificultades. Al contrario, este, nos están pidiendo unirnos como humanidad. Esta unión de la humanidad también puede ser en un círculo más pequeño, ¿no? Que tal vez, este, tenemos que contactar amistades o familiares y juntarte con ellos para que te ayuden a resolver cosas. Hay veces que mal aprendemos de que somos muy autosuficientes y lo podemos todo. Y, pues, no es el caso, ¿no? Yo por eso tengo los trabajadores acá, porque yo de esto mi noción tengo. Y dependo de ellos y de sus decisiones y de lo que me digan, ¿no? Pero, este, igual hay en otras cosas, pues, donde necesito el apoyo de alguien, ¿no? Y digo, por eso se crean las empresas, porque, bueno, pues, alguien empieza con algo y luego necesita un asesor, luego tal vez un secretario. Y así va creciendo, ¿no? Y a lo que voy es que sí dependemos uno del otro. Yo, por lo menos emocionalmente, lo he visto mucho ahorita con la pandemia. Extraño horrores el contacto físico con los seres humanos. El poder abrazar a mis padres o a otra persona, amistades, lo que fuera. Me hace una falta brutal, ¿no? Y ya lo sabía que me iba a poder pasar, porque yo soy mucho de contacto físico. Y me gusta abrazar a la gente y más dar estos abrazos de corazón a corazón. Pero, bueno, ahorita, este, pues, con mayor razón, ¿no? Por la pandemia. Pero necesitamos uno del otro. Este, no somos tan animales, que somos tan autosuficientes, que no necesitamos de nadie más, ¿no? Habrá sus excepciones y habrá personas que son asociales, que no necesitan realmente de nadie. Pero, en general, el ser humano necesita uno del otro. Entonces, pues, nuevamente, te pido que seas amable. Lo he puesto siempre en letra en los videos. Sea amable con los demás. Sea amable contigo misma, contigo mismo. Este, hagamos de este mundo un mundo mejor. Y agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Por favor, los compartan en, además, Bienestar Holístico en mi página de Facebook. O a través de copiar la liga de YouTube y ponerlo en sus redes sociales. Este, de la manera que lo lleguen a compartir. Se los agradezco para que lleguemos a crecer como, este, comunidad, digamos. Y se esparza más la luz. Porque de eso se trata de que ya aprendamos como humanidad. A que somos mucho más de lo que aparentamos ser. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Sobre todo ahorita a Sudamérica. Estuve viendo las cifras de COVID. Y la verdad es alarmante las cifras que hay. Bueno, Brasil de por sí no ha bajado. Este, Argentina aumentaron mucho. Y llevan, creo, ya dos semanas, este, En el, en el encerrón de mayor alerta. Que creo que es uno. Cada, cada país tiene ahí su esquema. Que si es rojo o uno, le ponen letras o colores o lo que fuera. Pero bueno, están en la máxima alerta. Igual Chile está bastante mal. Este, Bolivia está mal. Este, y me extraña que ahorita Sudamérica esté tan alto en los casos. Sobre todo con Chile que empezó una vacunación. Pero a mi gusto empezó con una vacuna con la China. Que nada más tiene el 50% de protección. Que creo que fue un error adquirir esa vacuna. Pero bueno, cada quien sabe lo que hace. Este, pero bueno, rezo por cada uno de ustedes. Que pronto pasa esta situación. Que se controle. Se está viendo en los demás países. Donde ya empezaron a vacunar. Y que también, desgraciadamente, nada más son algunos pocos. México está incluido en ellos. Este, gracias a Dios. Porque, bueno, yo me encuentro aquí. Pero, este, es lo que decía con la humanidad. ¿No? Tenemos que aprender a que se quite la patente. Que sea universal la vacuna. Que llegue a todos los países. Y es la manera más rápida en la que va a acabar todo esto. Y ya. No vuelve un poco a ser más normal. Nuestra vida diaria. Bueno, te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Camino. No vuelve un abrazo. No vuelve un abrazo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!